Quiero con esta canción exaltar la vida, la vida abundante que se encuentra en Dios y que por su misericordia un día pude encontrarla. Encontraba lejos, triste y solidario envuelto en placeres y pecados mil comiendo migas como por Dios cero pensando que nadie se interesaba en mí pero equivocado siempre yo viví pues había alguien que pensaba en mí que era Dios, el Señor que por mí entregó todo su amor pues su gracia, su misericordia han cambiado todo mi ser es por eso que hoy le canto y le rindo mi adoración en el ritual Tal vez las palabras de mi canto, no puedan expresar lo que siento Pero agradezcole tanto y tanto, a Jesucristo que encugó mi llanto Ya no tengo dudas, ni tengo temores, porque Jesucristo me dio su perdón Cada día vivo, dándole honores, y elevando siempre a él una canción Él me amó primero, por eso le amo, me extendió su mano, de amigo sincero Sin mirar mi maldad, me condujo a la verdad Pues su gracia, su misericordia, han cambiado todo mi ser Es por eso, que hoy le canto, y le rindo mi adoración Es por eso, que hoy le canto, y le rindo mi adoración 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 Y le rindo mi adoración